no sé que yo vine a ganar el hospital y de radio no me dieron de mitad y no hay insumos en el hospital yo no le he pegado a tu socio, como le voy a pegar a tu socio yo? acá me está diciendo mi socio que voy a pegar a mi socio acá entre estos dos le damos pegar ahora somos chiquititos y todavía le damos pegar a lo grande pero ojo ni el tengo chiquitito pero peligroso nosotros le empujamos nomas este olimpio le pegó para ahí también ese no pegó yo no hice nada como si yo le había pegado no limpito papá tira las piedras y esconde la mano peor los perros puede ser peor ese hizo el y demenso no me da si y cachafado y cachafado estamos esperando la salida, mira ahí eh, no dura mucho la sesión, osea depende de usted, pero... entre... ... ... ... ... ayúdese, loco es que no la has tenido que ir a la mano, espera.... ... pero... es que esto es el peor algo, tengo que ser más rápido mi rey ¡nien me dicen, no te dicen! ¡nien me dicen! ¡nien me dicen! ¡Lento eso mi rey! ¡Lento eso! ¡Lento eso! ¡Y ya ya ya! vamos 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 un nuevo loco y te digo te vas a hacer de loco y mismo lo que te digo yo yo viví en pirapó mi rey el día 60 de uruguay o sea lluvia